Ok, ahora vamos a pedirle a Prabhu Chakrapani que nos den un resumen de la conclusión de sus investigaciones. La conclusión de sus investigaciones y tu libro de las fechas reales que él ha comprobado. De las reales datas que has demostrado de Mahabharata, por favor. Entonces comenzamos desde la discusión previa. Ahora Prabhu me preguntó cuáles de todas estas fechas son las correctas. Entonces por un lado tenemos a la arqueología que constantemente encuentra nuevas fechas. En la arqueología siempre van a encontrar nuevos y nuevos artefactos. Entonces las fechas están constantemente siendo revisadas. Y por otro lado tenemos la astronomía de que sus softwares no son completamente exactos. Y por la tercera parte tenemos a lo que es llamado la epigrafía. Tenemos miles y miles inscripciones de lo que fue la época de Kali Yuga. Y todas ellas están de acuerdo con que fue en el 3000 antes de Cristo la época de Kali Yuga. Entonces tenemos estas tres cosas de que una es la arqueología que va encontrando cosas nuevas una y otra vez. La astronomía de que los softwares cambian uno con otro. Y la epigrafía que establece una sola fecha. Entonces yo cuando veo estas tres diferentes posibilidades. Por un lado tengo la arqueología que no está completamente excavada. Y por otro lado tengo la astronomía que no es completamente acertada. Porque los softwares cambian uno con otro. O sea de que una data de un software es diferente a la data de otro software. Y por otro lado tengo lo que se llama la evidencia de las escrituras tradicionales. Ahora, hay más de 400 escrituras y muchas otras más literaturas. Y todas estas apuntan a una sola en el 3001 antes de Cristo. Entonces todas ellas apuntan a la misma fecha. Entonces todas ellas apuntan a la misma fecha. Entonces por un lado tenemos la arqueología, la astronomía y la epigrafía. Como te digo, en la arqueología el 90% de las cosas no son excavadas. No han sido excavadas. Y con la astronomía pues este se va cambiando los porcentajes de las eras. ¿Qué? Voyager's astronomy software. Ajá. Ah, o sea los más recientes softwares de astronomía. Their website. Their website. When you go to their official website. Si tú vas a su web oficial. In that you find a particular quote. Encuentras este particular punto. So in that quote they say, beyond 500 BC they have a certain percentage of error. Ok. Y dicen que a partir de los mil años atrás tienen cierto porcentaje de error. No digo que la astronomía esté completamente mal. Pero digo que no son completamente acertadas cuando vas a épocas muy antiguas. Y luego tengo la tradición de que son de miles de años que apuntan a una sola fecha. Y luego tenemos la astronomía que no concuerda una con otra. So I may like one particular astronomy software because it favors my dating of the Mahabharata. Entonces me acerque a un software particular de astronomía para poner mi fecha del Mahabharata. So I may not accept the date of other astronomy software because it doesn't fit my date. Porque no iba, y no use otros softwares de astronomía porque no aplicaban a mi fecha. So on what basis do we accept it? Entonces en qué base lo aceptamos? Once, so I may select some certain data points from Mahabharata and reject others. Entonces yo me basé en ciertos puntos de las fechas del Mahabharata y rechacé todas las demás. Like for example, Mahabharata has 100 shlokas which describes astronomy. I'm repeating, for example, Mahabharata may describe 100, Mahabharata may have 100 shlokas which describe astronomical events. Repito, el Mahabharata tiene 100 shlokas que hablan de eventos astronómicos. So I, as an arqueoastronomical researcher. Yo, como un investigador de arqueoastronomía. May select 85 of those references. He seleccionado 68 de esas referencias. And I may neglect, ignore or reject 15 of those 15 references. Y rechacé las otras. Because those 15 references does not fit my data of Mahabharata. Porque esas otras no, 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 no se aplicaban a mi data del Mahabharata. So this is what happens in many cases of these astronomical researchers. Y esto es lo que pasa muchas veces en estas investigaciones de orquestronomía. De astronomía, perdón. They are very selective in the data which they select. Son muy selectivos en la data que ellos seleccionan. And which software they use. ¿En qué software usan? Why they use that particular software. ¿Por qué usan ese software en particular? And so, so therefore astronomy dating has its own problems. La astronomía tiene estos problemas. Coming to Nalajari Achar's date of 3067 BCE. Regresando a la data de Nalajari Achar. Now, 3101 BCE is the year given as the year of Mahabharata War. Year of Yudhishthira Shaka. Year of Kali Yuga. So the problem with 3067 BCE is that it does not fit with tradition. The problem with 3600 is that it does not fit with the epigraphy. 3600 does not fit with the epigraphy. 3067 BCE does not fit with the year of Kali Yuga. And 3067 is given by Nalajari Achar. And that I showed in my book. that the date of 26 September 3067 BCE, which you showed through Weijer. It does not match with the 26 September 3067 BCE generated in Stelerium. So the point is that the methodology itself is doubtful. Entonces, la cuestión es de que la meteorología en sí es dudosa. So, the most, potentially most reliable method. Entonces, potencialmente el más, este, el más real, este método. Es, ok, let me just rephrase the point. So, why 3067 B.C. is not acceptable? ¿Por qué la data del Narajaya Echar no es aceptable? Because those who accept 3067 B.C. ¿Por qué aquellos que aceptan el 3066 a.C.? So, those scholars, they say, Mahabharata what happened first, Kalyuga happened after that. Eso es cuando nos dicen que la ecuatoria de Kurukseta pasó primero y después pasó Kalyuga. But, the point is that we don't have any inscriptions to back up this claim. Pero la cuestión es de que no tenemos ninguna escritura de que sostenga esto. Porque el Mahabharata da una referencia muy clara. If you remember, we have, ok, now let me go more deeper. Ahora déjame ir un poco más profundo. En el Mahabharata tenemos dos tipos de referencias. En el Mahabharata, we have a reference that the Mahabharata war started immediately after Mahabharata war. Sorry, one second. In Streaming Bhagavatam, we have a reference that Kalyuga started immediately after Mahabharata war. Ok. En el Streaming Bhagavatam, tenemos la referencia de que Kalyuga empezó inmediatamente cuando empezó la batalla de Kuruksetra. Y en el Mahabharata, tenemos la referencia de que Kalyuga empezó inmediatamente cuando Krishna partió. So, if you accept that, you know, these two are, like you see, the gap between Mahabharata war, ok. Sí, entonces si aceptamos de que las fechas esas, de que la Kalyuga empezó después de la batalla de Kuruksetra. So, the gap between Mahabharata war and submerging of Dwaraka is 36 years. What? Ok, the gap, the time gap. Ah, entonces, lo que sería la, o sea, la diferencia de época, de tiempo, de la batalla de Kuruksetra y de la hundida de Dwaraka sería de 35, 30, de, how much years? 36. Ah, 36 años. En el Mahabharata, we have a clear reference from Maushalviya Parva. En el Mahabharata, tenemos una clara referencia del Maushalviya Parva. That, uh, uh, 36 years after, uh, this one, uh, Mahabharata war, we have Dwaraka submerging. Tenemos la clara referencia de que Dwaraka se submerge después, 36 años después. So, when did Mahabharata war happen? Entonces, después de que la batalla de Mahabharata pasó? With reference to Kali Yuga. En pie, hace la referencia Kali Yuga. So, that date is clearly, through Ihole inscriptions, through several inscriptions of Unishtic Shaka, and through the inscriptions of Kali Yuga, that date is 310 BC. Pero, esa fecha, can you repeat, please? The date of 310 BC, as the year of Mahabharata war, it is the year of Yudhishtir Shaka, it is also the year of beginning of Kali Yuga. Ok, pero, entonces, claro, tenemos la referencia, entonces, de que, del 3000, es cuando empieza la subida de Yudhishtir como rey, la batalla del Mahabharata, y la entrada de Kali Yuga. So, that date is clearly established through inscriptions, very clear, there is no ambiguity with respect to the year of 310 BC. Entonces, esa fecha está muy clara en las escrituras, y no hay ninguna ambigüedad. So, clearly, Mahabharata war and Kali Yuga happened in the same year. Entonces, claramente, la entrada de Kali Yuga y la batalla del Mahabharata empezaron en el mismo año. And then, 36 years after, you know, like Kali Yuga has started, on the 36th year of Kali Yuga, Duvarka is submerged. Entonces, después de 36 años, después de la entrada de Kali Yuga, Duvarka se sumerge. Now, this is substantiated by Skandapurana. ¿Y esto está soportado por Skandapurana? Skandapurana, part 20. ¿Eskandapurana, parte 20? Translator, Deshpande. ¿Traducción por Deshpande? Edición es 1961, 1960. 1960. Edición de 1960. Oh, Skandapurana. Bueno, my favorite is Puran. Publisher is Motilal Banasitas Private Limited. La, 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 la publicado por Mosi, por Mosi, por Mosi, Motilal, Motilal, Motilal Banasitas are the publishers. Ok, ellos son los, los que la publicaron. En page 579 of that book. En la página 75. We find what? We find a shloka in Skandapurana. Encontramos esta shloka en el Skandapurana. It says. ¿Qué dice? The Yadava civil war happened on the 36th year of Kali Yuga. Que la batalla de los Yadavas pasó en el 36, en el año 36 de Kali Yuga. I'm repeating. The Yadava civil war happened on the 36th year of Kali Yuga. La batalla de los Yadava civil war happened on the 36th year of Kali Yuga. Ok, so now if Kali Yuga is fixed at 310 BC. Entonces, ya que tenemos basada Kali Yuga en el 3001 a.C. So 36th year of Kali Yuga is 3065 B.C. O sea, en los 36 años de Kali Yuga, o sea, en el 3036 a.C. Ok, so 310 BC is the year of Kali Yuga, and 36th year of Kali Yuga is 3065 B.C. Yes, 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 yes. Ok, so now you see the date of 3067 B.C. as the year of Mahabharata war does not fit with literature, it does not fit with tradition, it does not fit with epigraphy. So that's why I do not accept the dates, like whatever data is in front of me. Like I have inscriptions in front of me, I have literature in front of me. They don't agree with 3067 B.C., so I don't agree with 3067 B.C. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese fechado porque tengo la literatura frente a mí, tengo las escrituras frente a mí, y ellas no están de acuerdo con ese fechado. So during the times, like 20, 30 years back, Narahari Achar's research was very famous. Entonces, hace unos años atrás, la investigación de Narahari Achar fue muy pedida, muy buscada. ¿Por qué fue famosa? Porque ellos no tenían muchas inscripciones durante ese tiempo. Mother, we had inscriptions, you know, inscriptions were there, but they were not coming out. People did not know that inscriptions are giving date. Pero, este, las inscriptions estaban allí, pero la gente, no, la gente no sabía que, no la leía y no sabía de que tenían, este, estas, las fechas ahí. In the last few years, many inscriptions data, I mean, many evidences for the inscriptions are coming out. Y en los últimos años, muchas de las evidencias de las inscriptions han salido. So, all these inscriptions point to one single date of 3101 BC. Entonces, todas estas inscriptions apuntan a una misma data. That, it is confirmed by Arya Muta. What? 3101 BC as, as, okay. I have, I'm telling from the beginning, okay. 3101 BC is the year of the Yuga. It is the year of Mahabharata War. And it is the year of Kudhishthira Shattva. Okay. Ajá. Entonces, ¿en qué época? Entonces, en el 3000 BC empieza Kali Yuga y todos los eventos de la Batalla de Kurukshetra. This is confirmed by Arya Bata. Esto está confirmado por Arya Bata. It is confirmed by Ayurveda Inscriptions. Esta es confirmado por las inscriptions de Ayurveda. It is confirmed by more than 400 inscriptions referring to the year of Kali Yuga. Y están confirmadas por todas las inscriptions modernas. Ok, so clearly one thing we can see is that in India, so India is a country where we follow very strong traditions which goes to long period of time. Lo que podemos ver es de que en la India seguimos muchas, fuertes tradiciones que van durante mucho tiempo. Like if you see, Arya Bata is an astronomer. Como puedes ver, Ayurveda es un astrónomo. He gives the 3101 BC as the year of Kali Yuga. Él nos da la fecha del 3000 a.C. para la época de Kali Yuga. And then we have Brahma Gupta coming after a few centuries. Y tenemos luego, después de un par de centuries, este... Y algún tiempo después, a otro astrónomo, este, igual. He was a heavy critic of Arya Bata. I mean, he disagreed with Arya Bata. He criticised Arya Bata. He vote against Arya Bata. Y él era un gran critico muy severo de Arya Bata. Y desacordaba con Arya Bata. Criticaba Arya Bata. No, no quería. Arya Bata era un astronomer. Brahma Gupta es also, also an astronomer. Ayurveda era un astronomer y Brahma Gupta también lo era. So Brahma Gupta es criticising Arya Bata. Entonces, Ibrahma Gupta criticaba a Arya Bata. But he does not criticise the date of 3101 BCE. Pero él no criticaba la fecha de Kali Yuga del 3000 a.C. Because some scholars, they say, Arya Bata created this idea of 3101 BCE as the year of Kali Yuga. Porque algunas escolas piensan de que Arya Bata inventó esta fecha para la época de Kali Yuga. So if Arya Bata actually created a new tradition... Si realmente Arya Bata hubiera creado una nueva tradición... Everybody would glorify... Wow, Ani Bata, you started an amazing new tradition. Todo el mundo lo glorificaría, no de que, oh, Arya Bata creó una nueva tradición. Wow. Right, so everybody would say, wow, you started a new tradition of dating Kali Yuga. Wow, todo el mundo lo sabraría de que, wow, tú empezaste una nueva tradición de adaptar al Kali Yuga. Suddenly, all over India, people are starting to follow Kali Yuga. De repente, todo el mundo desde Kasmir hasta Kaniyakubar es que estaban del 3000 a.C. como Kali Yuga. Desde Tailandia hasta Gujarat, todo el mundo aceptaba de repente la fecha nueva de Kali Yuga. Entonces, si Arya Bata hubiera creado una nueva tradición que no estaba allí antes... Entonces, alguien que no lo quería, pues lo iba a criticar o lo iba a glorificar. Ok, we don't find any reference for either glorifying or criticizing Arya Bata. Y no encontramos ninguna referencia de los Vedas glorificando o criticando a Arya Bata. So, it clearly shows that this was a tradition existing much before Arya Bata, therefore... Entonces, esto comprueba de que esto es una tradición de que existía antes de Arya Bata, así que... Entonces, la gente sí no iba a criticar, no criticaba a Arya Bata. Y tampoco lo glorificaban por empezar la nueva era de Kali Yuga. Entonces, el punto es de que Arya Bata no creó la era del 3000 a.C. La más temprana inscripción no decodificada de la India es... Es de Ashoka's writings, Ashoka's inscriptions. Son las inscripciones de Ashoka. Y en esas inscripciones, we have references to the Puranic timescales. Y en esas inscripciones, podemos encontrar referencias a los Puranas. A los tiempos de los Puranas. Entonces, the point here is that... El punto es... Like, the earliest reference to Kali Yuga at 310 B.C. is undoubtedly Arya Bata. Entonces, la más importante referencia de Kali Yuga del 3000 a.C. es Arya Bata. Pero incluso con Arya Bata tenemos a Kalidas que también se refiere al Kali Yuga en el 3000 a.C. Pero las personas no creen que Kali Yuga haya estado antes de Arya Bata. Ellos piensan que fue... ¿Cuándo se refiere al Kali Yuga? ¿Cuándo se refiere al Kali Yuga? Sí, en realidad, Kali Yuga es supposed to be 2000 años. ¿Se supone que Kali Yuga debería tener 2000 años? Approximately 2000 años. Pero los historiadores modernos dicen que no era de 2000 años, sino que era de 1500. Entonces, el punto es que Kali Yuga es una referencia para los seguidores tradicionales que aceptan. Pero los que no aceptan la tradición, pues no aceptan la Kali Yuga. Así que para no molestar nadie, no vamos a considerar a Kalidas, ¿no? Pero solo voy a tomar la data de Arya Bata. Arya Bata es 1600 años aproximadamente. ¿Y Arya Bata fue de hace...? ¿Cuánto tiempo Arya Bata ha sido? ¿Aproximadamente 1600 años. Ok, pero Arya Bata pasó hace mil años. Ok, Arya Bata fue de 1600 años, y él se refiere a la época de Kali Yuga. Y el se refiere a la época de Kali Yuga. Y el se refiere a la época de Kali Yuga, given by Arya Bata, es 3101 B.C. Y la época dada por Arya Bata fue en 3001 a.C. Así que 500 años antes de ir a Bata, o 200 años antes de ir a Bata. Tenemos las inscripciones de Ashoka. Antes de eso, no hay otras inscripciones que hayan sido decodificadas. Entonces, la época de la época de Kali Yuga Yuga, tenemos sus inscripciones. Y antes de eso, todavía hay más inscripciones que confirman lo mismo. Entonces el punto es que las inscripciones por lo general no sobreviven más allá de 4,000, de más de... ¿How much time did you say? 4,000, 5,000, 6,000 years. Ok, no sobreviven más allá de 4,000, 5,000 años. Entonces si dices, oh, necesito una inscripción de la época del Mahabharata. ¿Cómo lo vas a encontrar si el material no va a sobrevivir? Pero si tienes un país que tiene una fuerte tradición... Like I may say, like now I may say, Kali Yuga happened 5,124 years back. Ahora si digo, eh, Kali Yuga pasó hace 5,000 años. And then I tell it to my son who follows the same tradition. Entonces lo digo a mis hijos que sigue la misma tradición. He tells to his son. Él le cuenta a su hijo. He tells to his son. Y se lo cuenta a su hijo. It goes on for thousands and thousands of years. Y sigue con lo mismo durante miles y miles de años. Si alguien cambia esa tradición... Habrá una tremenda oposición. Porque ¿cómo es de que todo el mundo está siguiendo? From Kashmir to Kaniakumari, Gujarat to Thailand. Everybody is following. ¿Cómo puedes cambiarlo? Claro, o sea, desde Kashmir a Kaniakumari, de Tailandia, Gujarat, todo el mundo lo sigue de esta manera. ¿Cómo lo vas a andar cambiando tú? So in a country who's full, in a country like India, whose history is all dependent on dating... Entonces en un país como en donde toda la historia depende del tiempo... It would be stupid to say... Sería estúpido decir... That Arya Bata created a new system of dating... De Kaira Bata creó un nuevo sistema de fechado... And nobody glorified him. Y nadie lo glorificó. And nobody challenged him. Y nadie lo retó por ello. Imagine, I'm like Einstein. I'm creating a new theory. What? I'm like Einstein. Okay, let me say... Okay, yeah, 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 yeah. Imagínese que yo soy como Einstein y saco una nueva teoría. And that theory is amazing. Everybody is following it. Y esa teoría es increíble. Todo el mundo la sigue. So naturally, I will be glorified everywhere. See, he created this new theory. Naturalmente voy a ser glorificado en todos lados y que me digan de que mi teoría es increíble. All of those who disagree with him, they will say, you know, I don't agree with this. Incluso... Y los que no están de acuerdo con esto, van a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. No, we don't find anyone glorified or... Ay, your microphone and your video stopped. Prabhu Chakra. Prabhuji, did you hear us? Ay, Krishna se trabó. Ok, vamos a aprovechar que se cerró el... A Prabhu su video. Y ya para concluir, porque se va a acabar el tiempo, pues aquí nos presentan otras nuevas evidencias, una actualización de datos. Prabhu Chakra Parni nos ha presentado sus descubrimientos, sus datos, digamos, una actualización, sus argumentos, y le agradecemos mucho. Vamos a agradecerle mucho, es muy interesante, le recomendamos comprar su libro, está por llegar a mí, ya lo compré hace un mes, me lo mandó de India, que trae estas nuevas evidencias, y así es el trabajo de investigación. O sea, que siempre va a haber puntos, en algunas cosas se van a estar de acuerdo, en otras no. Yo podría decirles que el trabajo de Sadaput Adas, Prabhu, y de Narajari Acharya, y otros concuerdan con los de Aryabata, simplemente están correctificando. Y claro, como dice Prabhu, hay detalles que eso los especialistas nos lo aclararán, vamos a conseguir una conferencia con el doctor Nalex Ock, experto en software, para que nos explique todo eso en otra vez, para ir escarbando más. Y bueno, agradecemos mucho a Prabhu Chakra Parni, que nos haya concedido su tiempo, y vamos a parar aquí la clase, y muchísimas gracias por seguirnos, y denle like ahora que esté en YouTube, compártanlo con sus amigos, esta clase tan interesante. Muchas gracias, Hare Krishna. ¡Halí, halí!